Vamos a cantarlo para que lo entienda de una vez Por supuesto, pero luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor, porque quisiera mirar Y no como dices Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso me invento otra palabra, no me creo Amigos, no, por favor Amigos, no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Los testigos hasta fue la última vez que nos vemos Yo no merezco ser a nadie En su culete y en su pasatiempo Y luego pasa cuando vuelves a llamar Mis ánimos de nuevo Todo es tan perfecto hasta este momento Y que me vuelves a descontar Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Amigos, todos se conocen todo el cuerpo Por eso me reinvento otra palabra, no te creo Amigos, no, por favor Amigos, no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor Y se llaman a las dos de la mañana Y duermen en la misma cama Amigos, no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se hacen el amor Se miran con ternura Y se besan con disión Amigos, no, por favor Porque los amigos no se besan Porque los amigos no se dusAN Por eso anda y ve Invento otra palabra Porque esa ya no pega en mi olor Amigos, no, por favor Amigos, no, por favor Amigos, no, por favor Quieten un poco a las dos de la mañana Amigos, no, por favor Amigos 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 No se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso ya te invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor, amigos no, por favor Porque tus amigos no se hacen el amor No se hacen el amor